Muchísimas gracias, el nombre del Centro Veterano de Guerra ¿Por qué no van a firmar esa parte? ¿Están filmando? ¿Están filmando? ¿Estamos filmando? ¿Está filmando? Para aclarar que la radio es del Centro Veterano de Guerra de la NOS Para todo el conjunto de Veteranos de Guerra de la NOS Al centro hay un presente Que estamos esperando que esté el señor Presidente Para entregárselo Y esto, bueno, esto es para ustedes Por el tiempo que están acompañándonos Muchísimas, muchísimas gracias Desde el motorio hasta lo que hay adentro que no se El motorio nos da mucha lástima de romperlo Que no lo vamos a romper A ver si le está a Antonio Testa Porque Antonio Testa es el encargado de No le trae el Lo tiene el otro A ver si seremos fanáticos o no queremos romper el motorio ¿Puedes creerlo? El motorio es precioso Es espectacular, por eso no lo queremos romper A ver, porque lo pegamos lindo, te digo A ver, que yo Un poquito se lo rompe Porque después se le entumece en la mano y no puede ser nada Uy, mira que bueno Espectacular Sí ¿Ves? Antonio Testa es el... Está medio ajustado Bueno, voy a sacar los polismáticos Que da feo para la firma ¿Qué hiciste con el cuchillo? Toma, dale el cuchillo Mirá, mirá el envoltorio Espectacular Buenísimo Cuchillo, ¿verdad? Muy bueno Bien Bien Vamos a ver Bien Y encima lo sacó al revés para darle más suspenso todavía Tiene todo fríamente calculado Yo dije, mirá lo que me tocó a mí Un triángulo, no sé Pero ahora me di cuenta Me lo veo espectacular Buenísimo Muy lindo, agradecido Mostrando en la filmación Para la revista de la chacra Ahí está Bueno, muchas gracias gente Bueno, en nombre del centro que te van a hablar de Danos Muchísimas gracias Muy bueno